Música Antes de que la hija de una amiga se fuera a vivir a España me hizo 1200 tarjetas de presentación no sé si di 15 o 20 la presentación sos vos es el boca a boca yo cada vez que me voy de una obra nadie se entera porque yo dedico media hora, 45 minutos a dejar todo impecable porque la gente vive si vos no estás viviendo en el lugar, todo bien pero hay que trabajar prolijo pero si la gente está tenés que cuidar todos los detalles y al varón por ahí eso no le importa él viene, pica acá, deja ahí, pone allá y los detalles es como un último recurso cuando vos se lo marcás nosotras como que vamos al ojo de halcón a la mirada justa y ya te digo para hacer esto lo tenés que sentir y le tenés que poner pasión como miembro de OAME la Organización Argentina de Mujeres Empresarias lo que puedo decir en este acontecimiento tan grato es que compartimos plenamente este tipo de iniciativas trabajamos desde hace mucho tiempo desde que, diría, desde que nació esta organización en diferentes formas y según las circunstancias hemos trabajado siempre apoyando a la mujer empresaria y a las emprendedoras hoy es necesario empoderar a la mujer y estamos embarcadas en ese mismo camino compartiendo herramientas y bueno, con una persona tan valiosa como Viviana a la que conocemos desde hace tiempo por lo tanto apoyamos totalmente Nos sentamos con las otras arquitectas que trabajan conmigo nos sentamos a pensar a raíz de que también además de de esta capacitación también una empresa constructora de Rosario nos vino a ofrecer la posibilidad de capacitar a mujeres y nos preguntó a nosotras que las conocemos y que somos arquitectas qué rubros nos parecería donde la mujer podría insertarse mejor y bueno y todas dijimos en general que es por eso yo te hablaba de la motricidad fina de las terminaciones la mujer creo yo en general en general tiene más paciencia es prolija le gusta el detalle y pensamos entonces básicamente en pintura lo que pasa es que pintura es prácticamente el último rubro de la construcción desde levantar ladrillos dicho por algunas chicas del barrio que ellas lo pueden hacer perfectamente si lo sabes si sabes moverte podes hacerlo i'm living life like it was meant to be and nothing's gonna get to me i'm living life like it was meant to be no i'm living life like it was meant to be no i'm living life like it was meant to be